Nosotros estamos trabajando fuertemente el sector de comercio y bromatología. Tenemos la idea de generar y convocar una junta de feriantes para generar algún tipo de autorregulación, de control de lo que son los puestos. Hemos hecho un relevo de los puestos con lo que se comercializa en cada uno. No, bromatología está queriendo implementar lo que es el curso de manipulación de alimentos para los feriantes. O sea que hay varios proyectos para trabajar en común. Y bueno, tenemos también que tal vez, no sé si va a tener la misma permanencia que la del Trochita, sino que básicamente estamos viendo que también en otros lugares de la ciudad también se están constituyendo estas ferias sociales. Y bueno, la idea es siempre tenemos una ordenanza y dentro de este marco poder colaborar para dar un ordenamiento desde el municipio. Y colaborar, por supuesto, en todo lo que sea con manipulación de alimentos y control también.